Si ella te pregunta, ¿y a quién le estás ganando? Oye, yo no soy fea. En general, aquí no hay gratuidad. No, o sea, si no la gente quiere pensar. Chancho, chancho. ¿Cómo salí en este video? En Ciencia la saluda hay uvas. Yo soy una uva. ¿Feliz? ¿Feliz? Chao.